Ahora haré la manzana usando caramelo de azúcar soplado. Hervir azúcar es un proceso mágico para mí. Claramente siento la presión. Es un pastel de la gran manzana. Si no logro entregar eso, no habrá una gran manzana. Y eso no es bueno. Esto es muy complejo porque para poder darle la forma, debes enfriarlo lo antes posible. Solo hay un intento para esto. Después de muchos años, aún creo que es realmente difícil soplar azúcar. Es muy similar a la técnica de soplar vidrio. Y ahora, por fin puedo agregar...